...en el Norte, Alberto y el Año, de Madrid, en el Norte, Jesús, Ramón, Cid, del País Máscara, Ámbito, Estupacate, Chet, Espíritu, jueces, señores, Ejielo, Sánchez, Jorri, Modena y López. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Ahora! 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 ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Sombreza! ¡Más dentro! ¡Más dentro! ¡Más dentro! ¡Sigue oseando! ¡Sigue oseando! ¡Ahora! ¡Hacenlos! ¡Ahora! ¡Saben, sí que están... ¡Ahora! Gracias. ¡Eso! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Duro! ¡Duro, no! ¡Duro! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Ahí, duro la cabeza! ¡Adelante, está ahí! ¡Oh te digo! ¡ milli! ¿No va? ¿Dónde? ¡No puede 참eñar! ... lo suyo es ... ia pero no... ... lo que te lo... ...no lo haría... Segundo fiel. Segundo acento. Segundo acento. Corte. Vamos. Vamos ahí, talkados rojos. Ahora, tres, tres. Duro, duro, chicos! Vamos ahí, ahí. Venga, 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 fútbol계 le de la estrella. con decisión, ahí sigue, tú pega, que no vaya, que no vaya, ahí en la cabeza, ahí sigue, otro, uno, 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 uno ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, 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 sigue!